Soy herido, a ver qué soy yo, a ver Desesperado, en el olvido, amor A ver, me toca a mí Estoy amado en un mar ¡Yeah! ¡Que nos comen! Sé que te buscan demasiado Que te pretende cantimar Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás te va a fallar ¡Nunca jamás! ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este mar ¡Otra vez! Estoy clavado, en el olvido, estoy herido Todo el tiempo, en el olvido, estoy herido ¡Sécleo! ¡Abre un poco el corazón! ¡Vamos! ¡Abre un poco el corazón! Déjate querer amor, quiero ser tu todo y tu corazón Ven a rescatar mi amor, yo quiero ser tu sol, yo quiero ser tu mar A ver, ahora más despacito, más despacito Ven a rescatar mi amor